La Casa Goliana está en Ciudad de México, a 1,1 kilómetros de la Zona Rosa y a 1,3 kilómetros del Ángel de la Independencia. Algunos alojamientos cuentan con zona de estar. Además, la Casa Goliana tiene conexión wifi gratuita. El Bed and Breakfast consta de mostrador de información turística. El Bed and Breakfast presta un servicio de alquiler de bicicletas. Así mismo, la Casa Goliana se encuentra a 1,4 kilómetros de la Embajada de E.U.I. a 1,6 kilómetros del Rascacielos, Torre Mayor. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Benito Juárez, situado a 9 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.